Viajando por el interior del Omnitrix, miles de muestras de ADN están a la mano de su portador. El día de hoy hablaremos de Heat Blast, fuego para Latinoamérica e inferno para España. Es el primer alienígena en el que se convierte Ben, el ADN en Pyronita, encapsulado en el Omnitrix. Estos aliens se caracterizan por tener un alto grado de temperatura, asemejando un volcán viviente. Primero, hablaremos de Pyros clásico, y posteriormente hablaremos de Pyros Reboot. Así que sin más que decir, comencemos. En la serie clásica, Pyros es un sol, o mejor dicho, una estrella. Lastimosamente, no se profundizó en ningún momento mucho sobre el planeta de la serie clásica. Y respecto a Pyros Reboot, Pyros es un sol. Sus habitantes viven en casas de piedra, y aprovechan la lava de su planeta jugando con patines, tablas, vehículos, y también juegan una versión de fútbol, el Magma Ball. Tienen costumbres, una bastante común sería el huevo de hielo. Este tiene la capacidad de enfriar el planeta temporalmente, y sirve como contención al posible colapso de Pyros. Estos también se alimentan del fuego que irradia el sol. A continuación, trataremos las habilidades y debilidades de cada Pyronita. En cuanto a la serie clásica, estos pueden controlar el fuego, pueden lanzar llamas. Esta habilidad es conocida como Pyroquinesis. Estos pueden propulsarse con fuego para alcanzar grandes alturas, y pueden utilizar rocas gigantes para montarlas. Poseen una considerable resistencia cuerpo a cuerpo. Pueden crear supernovas y derretir todo a su paso. Respecto a sus debilidades, no puede soportar grandes cantidades de agua. Al mojarse se apaga. Realmente lo más grave es todo lo que pueda combatir el fuego. En cuanto al Reboot, estos poseen la habilidad de controlar el fuego, y puede alcanzar grandes temperaturas. Y pueden manipular el fuego, como ya mencionamos, gracias a la Pyroquinesis. Puede impulsarse como un cohete, o utilizar una tabla de fuego, pudiendo volar gracias a ello. Una vez vista la información sobre Pyros y los Pyronita, es momento de mostrarles ejemplos de Pyronitas, su depredador y su forma mutada. El primer Pyronita que conocemos es obviamente Fuego, el alien del Omnitrix. Este cuenta con cuatro versiones, la versión clásica, Ultimate Alien Force y Omniverse. La única diferencia notable entre estos sería la paleta de colores. Fuego aparece en cuatro videojuegos oficiales, que son Protector de la Tierra, Galactic Racing, Omniverse 1 y Omniverse 2. Un tatu curioso, es que pudimos ver a Fuego de 5 años y resfriado también. Y sin olvidar mencionar a la cuarta versión, la versión de Ben 10.000, quien poseía volcanes en sus hombros. Y la versión Live Action. Por un error del Omnitrix, pudimos conocer una fusión errónea. Acua-fuego. Un híbrido entre fuego y acuático. Este podía lanzar bolas de fuego, podía respirar bajo el agua, nadar a mucha velocidad y crear fuego en el agua. Al mojarse, pierde el fuego, y cuando está afuera, se ahoga. En fin, una fusión sin sentido y bastante inútil, la verdad. A su vez, Doctor Animo mutó a un murciélago con ADN Paironita, naciendo así otro híbrido. Kevin, al absorberle el Omnitrix, mutaría primero con un medio Paironita, para posteriormente, en su forma de Kevin 11, contar con una parte Paironita. Cuando conocemos a los niños plomeros, un joven había sido mutado con ADN Paironita. Así conocemos a Alan, quien podía convertirse en un Paironita completo, y un DNAlien mezclado con la raza, que apareció en el videojuego de Alien Force. En Omniverse, se nos presentan los depredadores, aliens enfocados en cazar alienígenas del Omnitrix. Fuego no se quedaría sin uno. Así es como aparece Crabdozer, quien es capaz de soportar el fuego y apagarlo. En un futuro, hablaremos sobre los depredadores a detalle, así que esperen el video. También tenemos a la versión de Ben 23, pero no poseemos fotografía de él. En cuanto al reboot, el primer Paironita que conocemos, también es fuego. Pero este cuenta con otra paleta de colores, con tonos más rojos. Y cuenta con tres versiones potenciadas. La versión Omni Enhanced, es dotado por un jetpack y energía fulmini. La versión Omni Kicks, una armadura resistente que le otorga un cañón lanzallamas y botas cohete. Y la versión Omni Naut, una armadura en óptimas condiciones para sobrevivir en el espacio. En el especial de Ben 10.010, podemos ver a la versión 10.000 de Fuego Reboot. Quien también posee volcanes en sus hombros, como el de la serie clásica. También tenemos a Hotshot. La versión de Lantitrix, en teoría es un ADN mutado. Este posee un cuerpo más grueso que fuego y habilidades más potenciadas, como un aliento de fuego. Y antes de terminar, haremos un revisado a todas las figuras de este personaje. Ya sea individuales, en sets o packs. Respecto a Bandai, tenemos... Y respecto a Playmates Toys, tenemos a... Power Up Fuego Omni Launch Fuego Omni Launch Fuego Omnia Handset Fuego Gigante Avión de Fuego Microset de Fuego Y Repackage en Cajas Pequeñas Y bueno chicos, este ha sido el video, todo sobre fuego. Esperen el siguiente, en este mismo canal. Si les gustó, pero dejen su like. Esta será la nueva sección del canal, donde revisaremos a todos los alienígenas del interior de Lantitrix. Si eres nuevo, te invito a suscribirte. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Te amo! Adiós. 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 Gracias por ver el video.